Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están todos? Bendiciones. Bendiciones para ustedes en este día, este martes por la noche, que te traigo este tema. Va a llegar un poquito tarde, sí sabemos, pero te traigo este tema, señores, que ha unido a la República Dominicana en torno a esta batalla que tenemos legal, internacional, jurídica y ya hasta territorial se está volviendo esta batalla que tenemos, pero que nos estamos uniendo todos los dominicanos en una misma voz, en una misma voz. Y es que queremos un solo país, tenemos soberanía y la vamos a defender y no aceptamos intromisión de nadie. Todo esto, señores, te lo cuento a raíz de la intromisión que hizo la ONU, esta injerencia denunciando o perdón, demandando algo de nosotros. Nada, vamos a seguir de una vez, por lo cual te pido que te suscribas, le des a me gusta y me sigas en las redes sociales. Y nada, vamos a empezar ahora mismo. Bien, señores, buenas noches, mi nombre es Jaime Bobadilla. Si aún no me sigues, te invito a que por favor le des a suscribirte, le des a suscribirte, míralo ahí, puedas venir acá abajo, le das a suscribirte, le das a me gusta al video y comenta, comenta. Claro, esto está si te gusta. Si no, míralo completo, míralo que vamos a decir, que te traigo esto de estas reacciones con relación a lo que la ONU se ha pronunciado en contra. Es en contra de la República Dominicana. Todo es en contra de la República Dominicana en estos días. Pero antes te pido que veas que esto lo hacemos para para beneficio de todos nosotros y yo lo hago para ustedes. Así que te pido que por favor te suscribas en mis redes sociales. Me busque ahí tenemos de este lado aquí. Tenemos ahí todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, nos pueden apoyar también desde Patreon también. Señores, nada, vamos vamos a las noticias de una vez. Yo voy a ir directamente a la noticia y vamos a ver algunas reacciones de las principales personalidades que desde Twitter se han ido pronunciando. Y señores, aquí podemos ver, aquí podemos ver desde esta perspectiva qué es lo que ha dicho la ONU. La ONU pide a República Dominicana suspender las deportaciones de embarazada. Mire qué bien que ha dicho suspender las deportaciones de embarazada porque se ha utilizado, se ha estado utilizando un nombre que es esto de parturienta. Se ha estado utilizando esto de parturienta, el cual es una palabra mal empleada porque parturienta es una persona que está dando a luz en ese momento. Y por lo tanto, si puede que se haya dado un caso, creo que fue uno el que trascendió, un solo caso el que se dio. Pero se ha estado diciendo parturienta, parturienta, pero no son personas embarazadas que llegan aquí de manera ilegal. Así que nada, vamos a seguir viendo la reseña. La ONU hizo un llamamiento a la República Dominicana este martes para que suspenda las acciones que atenten contra los derechos humanos. Oigan, señores, que estamos atentando contra los derechos humanos de la población haitiana, señores, en especial de las deportaciones de las mujeres embarazadas. Y esto es lo que nosotros, a lo que nosotros nos referimos. Cuando Estados Unidos estuvo ellos deportando a las personas, acarreándolos como vaca, la ONU se pronunció. Pero la ONU no se pronunció para nada. Eso parecía el mundo Marboros, ¿se acuerdan? Acarreándolos como si fueran ganados a los pobres hermanos haitianos. A la ONU se pronuncia aquí con nosotros. Aquí con nosotros que la ONU se pronuncia. Así que vamos a seguir. El sistema de Naciones Unidas, en un comunicado, no sé por qué dice sistema, manifestó su preocupación por la detención y deportación de mujeres embarazadas, el cual, aún estando embarazada, sigue siendo ilegal. Sí hay que darle un trato humanitario. Eso sí, en eso sí estamos de acuerdo. Toda persona tiene que darle, hay que darle un trato humanitario. Y esto se lo vamos a dar, por eso la vamos a deportar. De forma humanitaria es que se estarán deportando a las personas. Pero su condición de embarazada no puede quitar que, no quitan que sean, que estén ilegales. Así que vamos a seguir con la reseña, señores. Aquí vemos que incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país. No, de esto se cuidó mucho migración. No detuvo a personas que ya recibían atención. Esas acciones, subrayó el comunicado, ponen en riesgo la integridad física y la vida. Como que echarle caballos a la gente encima no pone en riesgo esas personas. Como, y esto es lo que vamos a hablar ahora, como si traer esas personas desde allá, desde Haití, cobrándole su dinero, atravesar este país, ya no pone en riesgo a esas mujeres embarazadas. No, lo que la pone en riesgo es llevarla para allá. Eso es para que ustedes vean lo que es la doble moral de la ONU. ¿Qué es lo que vamos a demostrar aquí? Esta doble moral. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo de un prontico esta, esta, señores. Vamos a seguir viendo de un prontico esta reseña. Aquí está ponchando. El sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades y el Estado encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración y prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población atliana y establecer el respeto por la dignidad humana, la cual no le solicitaron a los americanos. En la nota valoró la complejidad de la situación de Haití y su posible impacto en la República Americana, así como que reconoció, como reconoció la soberanía del Estado Dominicano en el control fronterizo. La soberanía del Estado Dominicano no es solamente del control fronterizo, es en toda su extensión, en toda la geografía, en los 48 mil y pico kilómetros cuadrados, desde Aigüey hasta Montecristi, Pedernales, hasta allá abajo, todo y nuestras islas adyacentes, puertos y aeropuertos y espacio aéreo, todo es soberanía de la República Dominicana. Ahí no tiene que intrometerse nadie. La ONU sí está faltando a un principio, un principio general de derecho internacional público cometiendo esta injerencia de involucrarse en los asuntos de los países signatarios. La República Dominicana es un país signatario a la ONU, entonces la ONU es la que tiene que respetar el derecho, respetar el derecho de la República Dominicana, de hacer, de aplicar sus políticas que más, más humanas no pueden ser. Yo le voy a dar una idea a la ONU, la ONU que apoya a todos esos grupos, y lamentablemente yo lo voy a decir así, a todos esos grupos que apoyan el aborto aquí, las chicas de las tres causales, la ONU lo apoya. ¿Por qué no vayas a hacer esas mismas gestiones? ¿Por qué aquí quieren apoyar el aborto y allá la maternidad? ¿Por qué eso? ¿Por qué hay que quitarle un puesto que tenga una Dominicana para que lo asuma otra persona de otra nacionalidad? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué la ONU no se pronuncia contra la mafia, contra la trata de blancas, de personas que se encargan de traer inmigrantes y conducirlo a otro país, y de cobrarle a esas personas? Eso la ONU no lo ve, eso la ONU no lo ve. Señores, estas son cosas que enervan la sangre. Por eso que digo que el dominicano está ahora más unido que nunca, más unido que nunca, en atacar, en atacar esta barra basada que ha cometido la ONU. La ONU que ha cometido una barra basada que todos los estratos, ahora mismo, que es tendencia, te lo voy a mostrar, que todos los estratos lo han criticado. Nada, déjame yo calmarme, déjame yo calmarme para ir a lo de Twitter y recordarte que le des a me gusta, vamos a ponerte ahí, le des a me gusta y te suscribas en mi canal, no sé, míralo ahí, ahí está mi canal. Te suscribas, me sigas en mis redes sociales, señores, porque tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo. Nada, señores, vamos a ver ahora estas reacciones, estas reacciones que ha tenido, que ha tenido este, este, digamos, este livelo, este, esta injerencia, este comunicado que ha dado las Naciones Unidas. Este es mi Twitter, señores, vamos a ver, vamos a darle aquí inicio. Miren aquí, señores, la tendencia ahora mismo en la República Dominicana, la ONU, mira ya cómo está todo el mundo, todo el mundo expresándose, vamos a ver qué es lo que están diciendo. Aquí vemos este, el amigo Jaime Rincón, un saludo, le damos desde aquí, el cual se pronunció de una manera muy fuerte, de una manera muy fuerte, porque ahí utilizó una palabra, utilizó una palabra que en la ONU, eso es, que una cosa de esas aporta más ahora mismo que la ONU. Escuchando lo que nos dice, escuchando lo que nos dice, vamos a ver qué es lo que nos dice Jaime Rincón. Salen ahora mismo en todos los medios de comunicación de la ONU, le pide a la República Dominicana. Bueno, no se escucha bien, no se escucha bien, pero lo que dice el amigo Jaime Rincón, es que la ONU le está pidiendo a la República Dominicana, esto de velar, de velar, vamos aquí, vamos arriba, vamos que me vean aquí. La ONU le ha solicitado a la República Dominicana esto, de que chequen esa, revisen esa medida, que trata de deportar a ilegales, que el cual tenemos derecho, y nos lo reconocen también ahí mismo, pero entonces, cuando estaba este problema, este problema de los secuestrados, cuando se preveía que los Estados Unidos se iban a involucrar, Estados Unidos dijo, que la comunidad internacional, la ONU, la OEA y todo el mundo, nadie se va a meter, y que Haití tiene que resolver sus problemas. Es Haití que tiene que resolver los problemas de los haitianos. Ah, perfecto, resuelvan sus problemas, pero cuando la República Dominicana quiere resolver nuestros problemas, entonces ahí ellos se meten. Eso es una doble moral de la ONU. La ONU ahora mismo sirve menos que un zafacón de basura de los del baño. Por eso es que el amigo Rincón dice que es un mojón. Y lamentablemente que ellos tengan que utilizar estas palabras. No aportan nada. Simplemente querer hacerle daño a la República Dominicana, al único país que le ha hecho bien a Haití, el único país que le ha hecho bien a Haití es la República Dominicana, pero ellos prefieren, ellos prefieren tirarnos eso a nosotros. En vez de pronunciarse y decirle a los norteamericanos, decirle a Francia y decirle a Canadá que resuelvan ahí un fideicomiso, es una cosa que ya en Somalia, hicieron lo que hicieron, fideicomiso y de todo, y no funcionó nunca allí en Somalia. Quieren hacerlo también aquí en Haití, pero no, no. Pero el problema es echarle la cubeta a la República Dominicana, hacernos el daño a nosotros. Yo de verdad no entiendo, de verdad no entiendo esta doble moral. ¿Por qué no le dicen a los Estados Unidos? ¿Por qué no se pronunciaron contra los Estados Unidos? Nadie salió cuando empezaron a deportar, porque están deportando desde Sudamérica, desde la Patagonia hasta México. Están deportando a Haitianos. A no, las únicas deportaciones que molestan son las de nosotros. Son las de nosotros, porque la DEMA, como dicen los tigres, la DEMA es contra la República Dominicana. Pero vamos a ver en un par de minutos otra de las reacciones que hemos estado viendo aquí, otra de las reacciones. Déjame ver si ya la pueden ver. Aquí vemos cómo este, vamos a ver, vamos a seguir mirando, que estoy viendo varias personas. Vamos a seguir, vamos a ver qué personalidades de aquí se han pronunciado, porque ahí vi que se pronunció Abel Martínez. Vamos a ver, porque es todo el mundo que ha estado hablando esto. La ONU no tiene calidad ni moral para pedir a República Dominicana parar las deportaciones de haitianos. Que se joda la ONU, dice este otro usuario de Twitter. Eso se llama doble moral, dice esta usuaria de Twitter. Señores, seguimos viendo reacciones. Son unos marditos hipócritas, dice aquí. Vamos a mostrar más reacciones, porque quiero ver las reacciones de nuestros políticos, de nuestros políticos. Vamos a ver. Bueno, no me dice más nada, solamente un meme. Vamos a volver a darle a la ONU para que refresque aquí. En el tweet de Abel Martínez, de Abel Martínez, mire aquí. Alarmante. Ya estamos cargando con la salud pública de Haití en República Dominicana. Esto lo dice el doctor Mario Lama y lo está retuiteando Vinicio Castillo. El plan de la ONU, basta ya, ayuda en Haití, en Haití. Miren aquí esta gráfica, señores, que eso es lo que yo hago. Consulta. Promedio mensual, 37 mil. Emergencia, 34 mil. Hospitalizaciones, 5 mil. Laboratorio, 133 mil. Imágenes, 13 mil. Cirugía, 2 mil 500. Partos vía vaginal, 1 mil 900. Partos vía cesárea, 890. Total de partos, 2 mil 800. Eso es en lo que va del periodo enero, octubre 2021. Y lo voy a dejar aquí, pero aquí vemos que es el director del Servicio Nacional de Salud. El doctor muy famoso Mario Lama, el cual nos está diciendo aquí está esto que ya sabemos. Es la República Dominicana, con nuestras políticas públicas, que estamos pagando todos esos servicios de salud. Que sí, que está bien, yo lo entiendo. Entiendo que está bien, pero ahora mismo hay una crisis en ese país. Y sabemos que hay unas mafias que controlan el trasiego de esas personas que vienen desde Haití para acá. Y la traen y los sueltan aquí. Y se quedan de manera ilegal. Ese es el problema. Que se quedan de manera ilegal. No es que vuelven a Haití, no es que es un servicio. Tampoco se recibimos nada por ese servicio. Porque las ONG, las benditas ONG, que tanto dinero le quitan a la gente para supuestamente ayudar a Haití. No hemos visto una ayuda. No se ha visto una calle. No se ha visto nada. Estamos hartos. Estamos hartos de denunciar esto. Estamos cansados. Nada. Yo me imagino. Yo lo voy a dejar esto hasta aquí. Yo no, de verdad, espero que sigamos, sigamos firme, sigamos firme en contra de esto. Que por cierto, hay que seguir a la señora Michelle, Michelle Duvalier, la ex primera dama. Es primera dama de Baby Dog y está siempre pendiente a todo lo que pasa allí en Haití. Y denuncia, denuncia muchas cosas. Así que por favor, te pido que te suscribas, que le dejas me gusta, que me ayudes con esto. También que me sigas aquí en mis redes sociales, Jaime.Bobadilla.73 en Instagram, arroba JaimeBobadilla1 en Twitter y JaimeBobadilla en Patreon. En Patreon es muy interesante. Pasen por allá, señores. Nada, vamos a dejar esto hasta aquí. Yo le voy a desear bendiciones y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias!